Eloy López Hernández fue elegido como nuevo secretario general de la sección 22 de la CENTE, en sustitución de Rubén Núñez Ginés. Con un bloqueo en la carretera federal 190 a la altura de Ani Mastrujano, pobladores de esa demarcación exigen al IEPCO la validación de sus elecciones. En la agencia de San Juan Chapultepec, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, realizó la primera audiencia pública. El Comité Ejecutivo Nacional del PRD designará a un delegado estatal para Oaxaca, ante la problemática que permea el interior del partido para elegir a un dirigente estatal. En la Escuela Secundaria Técnica Número 215 de San Jacinto a Milpas, inició el operativo Mochila Segura en Oaxaca.